tú no tenés tuyo ahí, es mañosa tú no tenés tú no tenés tuyo ahí, es mañosa tú no tenés chisme, farándola te voy informando, eso es lo que duele, mira, sin trabajar, ni sudar, ni forzarse mira que maquinón, miren el maquinón que anda la chivirica por las calles de RD eso tiene que llenar de estas mujeres de odio ella no tiene la culpa de que tu marido ni para el salón te dé mira que maldita maquinita ay, toma baby, toma, cógelo ahí la razón principal fue una plataforma como Bivole está haciendo esto y está metiendo a Yailina Más Viral en los 50 más bellos para que voten por ella y habla de Bivole, Bivole, Bivole es español y voten por ella, y hablo de acá, y hablo de acá es porque queda un tráfico, pero ridículo, una pelea a otro nivel ¿Cuál es la aportación musical al género de ella? por el momento ninguna porque ya está empezando real, 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 es que eso duele, es que eso mortifica, es que eso te rebosa de odio ver cómo le dan todo sin tener que pasar trabajo a la chivirica llegó el malo de las redes insultado, criticado, apabullado, apaleado por decir la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad señores, hoy día todo el que quiere rating en su programa tiene que depotricarla a Yailin todo aquel que quiere Bivole, que quiere like tírale a Yailin y tú verás como se te llena de gente lamentablemente nosotros no nos prestamos para eso y vuelvo y digo y vuelvo y reitero cada vez que hago una crítica aquí es constructiva que tu cerebro no dé pa' más que solamente puncharle al celular ese es tu problema vamos a video rápidamente, mira esto Yailin la Maviral está resolviendo ahí un chicharrón de cerdo con chuca oh my god, oh my goodness hoy es viernes, vámonos para 182 San Nicolás a buscar el chicharrón y esta noche después que beba y te dé tu jumito vámonos para Lulú Restaurant en Gran Concord a comprar tu chivito o tu sopita de nervio mira esto como es Yailin que lo está haciendo oye como dicen de una vez que hay que naca, hay que barriar pero esto mismo lo hace Karol G hay que humilde hay eso es humildad de parte de ella diablo, diablo la doble moral y la envidia y el odio arraca boca Yailin no tiene la culpa que el marido tuyo ni pa'l salón te dé ella no tiene la culpa que el marido tuyo no te compre siquiera una bicicleta que el marido tuyo ni el Uber te lo quiera pagar y tú tengas que andarle en tren en Iguagua, real, real, real mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira dime tú, mira como es que ella anda en los barrios de RD su marido, su marido este Anuel, anda por allá por los Perú en concierto haciendo los millones que su mujer gasta haciendo el dinero para que su mujer se llene de lujo y lo gaste y lo tire pa' arriba y él dice a mí que me importa el dinero se hizo pa' gastar y que bueno que uno lo gaste en su mujer en su esposa y en su pareja hay otro que a la mujer no le compra ni uno blumen y a la de la calle le anda regalando eh, le anda regalando eh, le anda regalando eh, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí mira que maquinón mira que bardito carro tiene esa mujer dime tú dime tú y tú que tienes que coger un carrito del concho o el metro tú, tú que me estás viendo entonces ¿por qué tú criticas? porque estás rebosada de odio felicidades a la chivirica que está en RD allá compartiendo con todo real, real, real ahí está el programa de Molusco Molusco es uno de los pocas programas que es bueno verlo en YouTube porque aunque le tira siempre al más chiquito pero es algo diferente ya que los del RD están quemados toditos con lo mismo toditos repitiendo lo mismo y toditos lo mismo más tardes y tiraderas de que pa' tener un ching de rating ¿cuándo es que los programas Domi van a evolucionar y hacer algo interesante? mira la foto premio ¿cómo que se llama esto? los españoles People en Español People en Español señores es seguro ya que Yailin va a ganar es seguro ya que Yailin es uno de los 50 más bellos pero por si acaso no se duerman en los laureles y vaya y vote ahí es que se va a bailar People en Español si en verdad el público la apoya o si en verdad lo que están botando es baba y veneno por esa boca vamos a ver si es verdad si Yailin es elegida en los 50 más bellos le va a tapar la boca a todos ustedes porque balsa de dolía balsa de maduro es fuerte llegar a los 35 a los 40 45 y no tener nada es fuerte que esta muchacha con 19 tenga todo 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 lo que tú en esta vida quisiera tener y no puede porque te metiste con un panse maco pobre te metiste con ese arracabaca con ese gutapoco en vez de agarrar bota esa vaina las mujeres deberían botar todos los mareos que tú tienes pobre bótalo bótalo para que tenga dos manos para agarrar todos los que están en la calle coño real ¿por qué ser la sirvienta de un gutapoco de un arracabaca de un panse maco cuando puede ser la princesa de todo el que tenga cuarto ay como vos rojitos como vos rojitos como vos rojitos ¿qué dice el público? ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿será Yailín la próxima 50 más bella? ¿estará Yailín? ¿pertenece Yailín a los 50 más bellos? ¿para los más bellos de people en español? eso queda para la historia eso es forever ever and ever baby después que tú caes ahí real, real, real es como cuando a mí me dice malo y yo le digo bueno fui el gran mariscal de la gran parada dominicana de New York y eso es forever cuando cuando busquen los 40 gran mariscal de la gran parada dominicana hay que buscarla malo cuando hagan la parada número 75 número 100 número 200 y digan ¿cuáles fueron los 200 gran mariscal que representaron su bandera y su país? hay que buscarla malo entonces hay cosas que se quedan de por vida papi real, real, real y tú y tú y tú ¿qué tú tienes para probar? que tú fuiste real, real la para y la grasa de las redes sociales Jalen apoyo total para ti aunque solamente me den 5 likes aunque solamente lo compartan 5 personas pero ¿sabes qué? somos honestos aquí decimos la verdad de la verdad de la verdad real, real, real real ¡Gracias por ver!